¿Harán una depuración del padrón tanto de militantes de arriba como de abajo? Sí, reitero, tenemos que ver qué fue lo que no funcionó. Ya los resultados están ahí, hay que darle vuelta a la hoja, pero sí, no podemos dejar de atender el mensaje tan contundente que nos dio la ciudad. Centro Noticias, Tamaulipas.